Me levanté muy temprano Estaba el océano azul Corro a la arena Y ahí estabas tú Me siento como en Cancún Cuando miro tu tangazo Pero tú me viste Como si fuera un burulú Y es que Blue, blue, blue is the ocean Blue, blue, blue is the sky Blue, blue, blue son tus ojos Blue, 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 azul Eres el continente Que voy a conquistar Aunque a Colón Lo tenga que resucitar Creo que me falta tacto Voy como un velociraptor Mejor yo me aguanto Aunque me muera por ese culantro Y es que Blue, blue, blue is the ocean Blue, blue, blue is the sky Blue, blue, blue son tus ojos Blue, blue, blue for the sun Blue, blue, blue is the ocean Blue, blue, blue is the sky Blue, blue, blue son tus ojos Blue, blue, blue and it's too Tengo mi tabla y mi short Tengo las olas también Lo único que me falta Lo único que me falta Es un besito de Mi blueruf cun 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 Y es que Blue, blue, blue is the ocean Blue, blue, blue is the sky Blue, blue, blue son tus ojos Blue, blue, blue Blue, blue, blue is the ocean Blue, blue, blue is the sky Blue, blue, blue son tus ojos Blue, blue, blue eres tú Blue, blue, blue is the ocean Todo el océano es tuyo, Nena Blue, blue, blue is the sky Vamos a volar por el cielo Blue, blue, blue son tus ojos Tus ojos azules baby Blue, blue, blue cerrar Vamos pal solved 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1 y, D-1, 2 , 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1..